Mi nombre es Margarito Dorante Sánchez, soy originario de aquí de Tlayacapan. A través de nuestros ancestros, Tlayacapan ha sido un pueblo que siempre se ha distinguido por su alfarería. En este caso nos dedicamos a la fabricación o elaboración de piezas de barro. Primero que nada nosotros contamos con dos terrenos a donde extraemos nuestra materia prima que es el barro o arcilla. Primero que nada nosotros contamos. Primero que nada nosotros contamos.